¿Qué es la valoración de la temporada? Lo que hemos pasado, nuestra mayor ilusión hubiera sido poderla terminar dentro de la Liga LED, todo el esfuerzo ha sido el máximo que se haya podido poner, por la contratación de jugadores que se han hecho casi a final de temporada ya con el tiempo bastante cumplido, pero que siempre penséis que la actitud nuestra ha sido la de que el equipo conservara la permanencia, nunca buscando el descenso como en alguna ocasión haya podido pensar alguien, sino que no hemos escatiamado en este tema para poder salir de aquí. Es cierto que el socio no tiene culpa, nosotros estamos abajo y hay que asumir que en esta parcela los resultados no han sido buenos. Pero luego por otro lado, pues está la otra parte que es la económica, la financiera, todo lo demás. Yo en este apartado sí que quiero hacer un poco de hincapié de que se ha puesto aquí toda la carne en el asador, como he dicho en algunas otras ocasiones. La gente que está trabajando en el club son verdaderos profesionales, que cumplen con su obligación, que están trabajando con una ilusión tremenda que a pesar del descenso, el objetivo que vamos a tener en la próxima va a ser luchar para arriba, para el ascenso. Sí que puedo decir que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido con el tema patrocinios y con un montón de cosas, hoy casi casi al punto del cierre de la valoración de mes. Puedo decir con toda satisfacción de que el club está totalmente saneado, que las deudas las tenemos asumidas, es decir, están pagadas y que quizás seamos algunos de los poquitos equipos de la liga que podemos decir esto. Hoy no se va ningún jugador de aquí debiéndole a nosotros un duro y eso para nosotros ha sido una lucha permanente porque hemos encontrado un montón de dificultades y la empresa es la que a pulmón hemos tenido que hacer muchas de las cosas y aportar aquí. Me siento totalmente orgulloso de que esto sea así. La otra parte es que ha llegado la negativa, que es la parte de aquí. Yo sí que quiero expresar que me he sentido como un socio más en este sentido, que a pesar de no ser una persona del baloncesto ya estoy implicado en este tema. Acudí con el equipo al último partido en Canarias y ahí lloré como uno más porque mi única ilusión era que esto hubiese triunfado y que hubiese salido. No ha sido así y lo siento muchísimo por los socios pero que esta es mi respuesta en cuanto a la valoración de la temporada anterior. Pues la nueva temporada, para afrontarla, nuestro objetivo evidentemente no hay nada más que uno muy claro y es que la permanencia arriba, otra vez y a la ACB que es nuestro objetivo. Por eso nos vamos a quedar dentro del club y vamos a estar aquí hasta el último momento. Entonces esa nueva temporada lo que tenemos que arrancarla es pues desde abajo, evidentemente ahora tenemos más tiempo que antes no se tuvo, se hicieron las cosas muy precipitadas y es mejor no hablar del pasado porque ya lo pasado pasado está, hay que ir de cara a lo positivo. Lo positivo es que ahora tenemos ese tiempo que antes no disponíamos donde los profesionales y los que se encargan del tema deportivo van a trabajar de lleno porque así me consta y por eso estoy yo también dentro del tema porque confío plenamente en esta gestión y que se va a conseguir un equipo para el ascenso porque ese es nuestro objetivo, un equipo para el ascenso y no hay otro objetivo nada más que ese, que la cosa esté arriba y no vamos a parar hasta ello. Con respecto a las novedades, aunque son temas que llevan el director general junto con el resto de equipos que colabora con él, pues quizás a lo mejor son ellos los que tenían que explicar pero sí que puedo decir que vamos a hacer una buena campaña de abonados, que se están haciendo cosas con una fundación que también estamos creando, que lo que son las canteras y todo lo demás también lo estamos llevando con mucha ilusión, que va a haber novedades en todo este aspecto que es deportivo en el cual yo me estoy un poquito menos vinculado pero que no os quepa la menos duda que no vamos a estar aquí sentados de brazos esperando que aquí, o sea, va a haber novedades y sobre todo con la cantación de socios, con la campaña nueva, en fin, con todo este tema con mucha ilusión. A los aficionados el mensaje que les puedo mandar es el de que estén con nosotros, que al igual que nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para que esto siga adelante y conseguir ese ascenso, esto no podía ser factible si no contamos con el apoyo de esa afición, que nosotros le debemos este favor de subir arriba pero a la vez ellos también quiero que estén implicados en este tema, que se conviertan en cómplices nuestros, que sean los que nos transmitan la ilusión, los que no nos dejen tirados nunca, sino que realmente sin ellos no podríamos conseguirla y la única cosa es que estén ilusionados y que aquí se trata de ganar partido, ganar partido, ganar partido y cuando esto empiece a funcionar yo creo que la cosa empezarán a entender que vamos juntos en el mismo barco. Ilusión.